Aquí está con la mano arriba, probar su mano arriba, y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Si chibolo, pareces de los nuevos, igual que yo, pero yo siempre me sublevo Yo vine a fumar mis bambos, lo que digas tú me haces cagar de risa, me llegas al huevo Bueno, espero que como va, muchos el bambos hasta que te salgan la maca Entonces, ¿qué va a pasar? Espero que la raza, dame un bambos que lo comparto en la raza Dale, más chibolo, te pongo stock, eres blanquito, en mi barrio te ponen con la glock Entiendes que esto no es ficción, esto es realidad, y no vas a hacer que te metas un cachetador Lo mío es free, obviamente eres glock y guay pisando aquí Pedazo, pedazo de shit, suena bullshit, lo mío demasiado como una bulldog Si, pero mira pa'l presente, mira de frente, chibolo, eres de referencia y no eres referente ¿Qué te pasa? Estás poco demente, yo demente, por eso que soy consciente Ya, no puedes hacer nada, tengo una bala y te mando pa' Backhalan, soy lewandokia en Backhalan No puedes hacer nada, bala, mato a estas gatas válicas, mi gata mato con este hidráulica bien una réplica una réplica 3, 2, 1 pasarrase